Van a ser 21 vueltas a este circuito Jacarepaguán-Lenson-Piquet de 4933 metros. El récord lo tiene Arushi Kaoki, que ahora está en la cilindrada de 250 en 2 minutos, 1 segundo, 306 milésimas. Es la décima prueba puntuable para el Campeonato del Mundo. Y vamos a ver si podemos disfrutar de un espectáculo análogo como el que tuvimos en la cilindrada de 250. Vaya dos últimos giros que nos ofrecieron Oliver Jack y Tetsuya Arada. Vamos a ver qué sucede. Ahí tenemos el primer término a Hueda y Jorge Martínez Aspar, que ha salido muy bien. Ha salido incluso mejor que Rossi. Vemos al español con la Privia número 5 en el centro de la imagen. Ahí se ha tocado Hueda con otro piloto. Atención a Rossi, que ha salido muy bien. Jorge Martínez Aspar primero con la Privia número 5. Valentino Rossi, a Privia número 46 en la segunda posición. Atención, fenomenal la salida. Ya lo habíamos visto a Jorge salir extraordinariamente bien. Ahora se le ha metido ahí un poco Rossi. Jorge tiene que buscar la manera de que Rossi sea el que arriesgue ahora al inicio. Lo que pasa es que aquí son muchos los que arriesgan. Aquí son muchísimos los que arriesgan. El tema es que Rossi va a intentar abrir hueco. Atención a Quinello, que también se intentaba meter, al igual que Frederic Petit. De momento ahí está Valentino Rossi con la número 46 en la primera plaza. Una salida atípica, la que ha hecho Rossi, que generalmente suele salir en posiciones más retrasadas. Sí, bueno, aquí ha tenido una buena salida. Atención a Rossi, que está abriendo un pequeño hueco. Atención a Hueda, que también marcaba la pole y tenía un buen motor. No, Hueda está demostrando a lo largo de todo el campeonato que su onda corre muchísimo. Ahí está Quinello con las 10 por fuera. Jorge Martínez Alpar sigue conservando esa segunda posición. Cuando todavía no ha finalizado la primera vuelta, el que sí ha abierto un hueco ha sido Valentino Rossi. Segundo, Jorge Martínez Alpar, tercero, Quinello. Cuarto, Hueda. La quinta posición la llevaba anteriormente el francés Frederic Petit. Está tirando muy fuerte Rossi, eh. Con muchísima fuerza, está utilizando una estrategia absolutamente nueva. Atención a Wui, que se ha metido por dentro. Ahora se ha entrado un poco colado. En cualquier forma ha recuperado posiciones. Y sigue ahí Valentino Rossi, el líder del Mundial. 195 puntos, 72 más que Hueda, que es segundo. Hueda, que tiene muchísimas ganas también, así lo ha demostrado a lo largo de los entrenamientos. Se va a cumplir el primer tiro. Y ahí pasa Valentino Rossi con la pila número 46 en la primera posición. Jorge Segundo, atención a Quinello, que intenta salirse de la aspiración del piloto español. También Hueda, a su vez, del italiano Quinello. Y ahí está Quinello, que rebasa a Jorge Martínez Aspar. Atención a la verdad de español, exactamente. Que tenía el sitio bueno. Es que Quinello ha entrado un poco colado. En este momento Rossi, es el que está abriendo el hueco. Ahora Hueda es tercero, está tras Jorge. Esa es una rueda buena para Jorge. En este momento la rueda buena es... No, me refiero para saber si ir a buscar esa diferencia de Rossi, que ya ha hecho un 2-0-5-1, mientras que ellos han hecho un 2-0-6-0. Ahí Hueda intenta ahora meterse por dentro. Eso favorece muchísimo a Rossi. En este momento ahí está Jorge, con esa segunda plaza. Rossi ya ha abierto un hueco. Con lo que respecta a los otros españoles, Maturana, décimo cuarto, Sardá, décimo séptimo. Nieto Junior, vigésimo tercero. En una carrera que solo ha hecho que empezar. Cuando estamos en la segunda vuelta no ha finalizado. Esta recta sin duda se va. Ahí se pone de manifiesto el potente motor de Hueda. Pero Jorge no se ha dejado intimidar. Y muy valientemente sigue con esa segunda plaza. Y Hueda ahora cogiendo la rueda buena del piloto español. Rossi por su parte. Ahí le tenemos con la 46. Ha abierto ahí un hueco que en el anterior paso por meta era de casi un segundo. Mientras que vamos a ver ahora en el segundo paso por la línea de meta. Si esa diferencia se ha alterado. De momento ahí sigue Jorge con la primera número 5. Defendiendo esa posición todos muy juntos. Gary McCoy, Tokudome, entre otros. Todos los pilotos fuertes de esta cilindrada de 125. De momento ahí está esa lucha. Una lucha titánica que llevan prácticamente todos los pilotos. Ahora ya se empiezan a abrir algunos pequeños huecos. Ahora vemos a Hueda como intenta salirse de la aspiración de Jorge Martínez a Spar para superarlo. Cosa que consigue el japonés. Ahí es una rueda que a Jorge le interesa muchísimo. Hueda puede llevarle a lo mejor a contactar con Rossi. Aunque ahora se han sido dos décimas la diferencia del italiano sobre Jorge en ese tiempo. Pero atención, vuelta rápida para Jojoichi Ui. Que va sexto con la llamada número 41. Dos minutos, un segundo. 694 a tres décimas del récord que tiene Arushi Kaoki. Vamos a ver si pueden dar caza con la aspiración de Hueda. Jorge seguro que no le va a molestar en absoluto al japonés. Porque sabe que es un piloto para poder seguir con él. Vamos a ver la diferencia de Rossi sobre Hueda en estos momentos. Que es segundo. Un segundo doscientas tres milésimas. Ahí es una zona buena que tiene que coger Jorge. Buscar la aspiración del japonés. Sorprendentemente Manaco tampoco está en esos primeros lugares. Está más atrás en el grupo. El Yamaha se ha mejorado mucho, además. Ahí vemos a Manaco con la tres. Atención a Ui con la 41. Ahora Jorge ha pasado a ser cuarto. Sí, pero es que fíjatea incluso a Hueda. Se ha colado Mirko Lanzanti. Ahí le tenemos. El joven italiano que tiene el mismo preparador que tenía el año pasado, Iván Goy. Mirko Lanzanti, una de las estrellas del campeonato europeo de 125 del año pasado. El campeonato europeo que tiene una cita el próximo domingo desde el circuito de Andertop en Suecia. Que por supuesto les ofreceremos aquí en Televisión Española. En Estadio 2. Yo creo que van a llegar a Rossi, eh. Ahora está tirando, está tirando Lanzanti con mucha fuerza. Rossi sigue primero ahí con ese espacio. Ahí le vemos con la 46. Ahí no hay que molestarse, no hay que molestarse. Sigue ese mejor tiempo de Ui. Dos minutos, un segundo, seiscientas, noventa y cuatro milésimas. Maturana que sigue decimocuarto. Sabrá decimonoveno. Ángel Nieto vigésimo tercero. Lanzanti vuelta rápida. Ahora, a tan solo setenta milésimas del récord de Arushika Oki. Lanzanti que es segundo. De momento ahí ese grupo ya es una carrera clásica del 125. Ahí Jorge se ha acercado un poco a Huera. De momento ahí está Huil, que viene muy rápido. Sí, sí, viene rapidísimo Huil. Pero sin duda la sorpresa Mirko y Lanzanti. Ahí está Lanzanti que está intentando acercarse a Rossi. Ahora quizá un poco más cerca. Esa es una zona en la que Jorge yo creo que está esperando. Él sabe que los neumáticos suyos al final de carrera pueden tener un buen comportamiento aquí. Y porque estamos en la vuelta quinta, estamos a menos de 18 para el final. Ahí Rossi aguanta bastante bien. Ahora Jorge se ha colado muy bien. Qué bien lo ha hecho ahí Jorge Martínez Aspar. Recuperando la posición que había perdido anteriormente. Jorge ahora marchando en la segunda plaza. Hueda tercero, Lanzanti cuarto. Y es que aquí en el momento, en el momento que hay el mínimo fallo, cuando la carrera va tan junta, siempre son dos o tres pilotos lo que pasa. Ahora parece ser que ha decrecido la diferencia de Rossi respecto al grupo. Aprovecha toda la pista, siempre ahí vemos que casi ha tocado la hierba. Aprovecha todo el circuito el italiano Valentino Rossi. Ahora mucho más cerca de Rossi Jorge Martínez Aspar. Ahora no hay que molestar al piloto que marca el ritmo. Jorge se está ahora creciendo un poco más. Ahora sí lleva él un poco del peso de arrastrado al grupo hacia la cabeza. Ahí vemos a Rossi como tiene algunas dificultades para mantener la disidencia. Ahora Sacata, Uela, perdón, intenta salirse de la aspiración de Jorge Martínez Aspar. Cosa que consigue. Vuelta rápida para Manaco que va a séptimo. La moto de Manaco, la onda que corre muchísimo también como lo hemos visto en carreras anteriores. Manaco que es tercero en la clasificación provisional del campeonato con tres segundos puestos. Celete entra en voces. Ahí vemos precisamente, lo vemos en versión directa, queremos decir. Ángel Nieto Jr. que entra en voces con problemas mecánicos cuando estaba rodando en la dixécimo segunda posición. La cabeza de carrera, ahora vean ustedes el grupo, todos juntos, hasta Petit, que es octavo. En ese grupo está Tomomi Manaco. De momento la vuelta rápida de carrera. Vamos a ver qué pasa con los neumáticos al final de carrera. A ver si por una vez, una vez tenemos la posibilidad. Ahí se le han ido un poco a Jorge. Ahí se le han colado en esa aspiración. Y Wueda, atención ahí a Wueda y a Jansanti. Wueda líder ahora. Rossi segundo, tercero, Jansanti cuarto. Jorge Martínez Aspar. Ahí hay que tener cuidado con Wueda. Cuidar al que marcaba la pole. Y Lucio Quequinelo que está también rodando muy cerca de ese grupo, como Yeuchi Uy. Yo creo que Jorge ha debido tener algún error en una salida de un viraje, porque se le han ido bastantes. Ahora vuelve a estar con ellos. Ahí Jorge no tiene que mirar para atrás. Sabe que hay gente pegada a él. Bueno, el grupo ahora numerosísimo. Ahí está Petit, pero va a llegar también Scalvini. Ahí Jorge tiene que buscar bastante bien la aspiración. No dejar que se le vayan. En el momento Rossi es el que está marcando las diferencias. Tenemos a ocho pilotos luchando porque no se escape nadie. Ocho más Scalvini. Que está a punto de contactar. Luego más atrás está Sakata bastante descolgado. Al igual que Tokudome, Makoi y Azuma. Maturana está rodando decimosexto. Y Yushet Sardap viquésimo. Tres abandonos hasta ahora. Yaroslav Kuhl. Gerzenberg y Nieto Junior. Por problemas mecánicos, ambos. Bueno, yo quisiera pedir desde aquí disculpas a la afición, a los seguidores del motociclismo, incluso a Valentín. Porque, bueno, porque creo que cuando hay la carrera de 125, yo la verdad es que hay momentos en que me pierdo un poco. Porque estoy pendiente de Jalete, que es mi hijo. Y, lógicamente, ahí yo pido disculpas. Bueno, pero yo creo que tanto los aficionados como yo comprendemos esta situación. Pues muchísimas gracias. Pero, bueno, las cosas son así y muchas veces siempre puede el corazón, afortunadamente. Ahí tenemos nuevamente a Rossi en la primera posición. Ahora Rossi está tirando con muchísima fuerza. Le está siguiendo Novor Ueda. Han abierto un ligero huequecillo ahí. Ueda que mira hacia atrás. Y es que en el momento que se molesten atrás, es lo que pueden aprovechar, en este caso, Rossi y Ueda para abrir el hueco, ¿no? Jorge ha pasado a ser quinto. Aunque las posiciones aquí son cambiantes. Ahí hay que buscar. Ahí es un sitio que no es muy bueno. Yo creo que Jorge tiene que intentar ver la manera de en algunas zonas, si le dejan algún hueco meterse. Ahora es Rossi el que manda en carrera. Creo que la carrera se rompe más cuando se pone delante Ueda. Con Rossi delante, quizá este circuito a Rossi no le vaya del todo. Aunque hay que decir que Rossi tenía unos tiempos fenomenales. Estaba en segunda línea de salida. Tan solo dos décimas de Ueda, ¿eh? Y atención a Wic, es tercero. Ha batido el récord del circuito. Dos minutos, un segundo, doscientas sesenta y seis milésimas. Batiendo el que tenía a Oki en dos minutos, un segundo, trescientas seis. Atención, por lo tanto, al japonés Wic de la Yamaha número cuarenta y uno. Que está rodando muy, muy fuerte. Ha batido, ha sido vuelta rápida de carrera en tres ocasiones. Y en la última ha batido el mismo récord del circuito. Así, por lo tanto, ojo a Wic, que aunque lleva una temporada muy irregular. Su mejor resultado ha sido un cuarto, un piloto que ha tenido tres caídas. Pero ha demostrado a lo largo de todo el campeonato que es un piloto rapidísimo y además su moto está muy, muy mejorada. Ahí tiene usted ese registro de Wic. Dos minutos, un segundo, doscientas sesenta y seis milésimas. Vuelta rápida y récord de este circuito Nelson Piquet de Ríos de Janeiro. Ahí va Wic que se sale e intentaba por lo menos salirse de la aspiración. Sí, lo ha conseguido. Tiene la zona buena. Exacto. Atención a Wic. Ahí está Wic, vamos a ver en la frenada. Así, por lo tanto, Wic, Yamaha número cuarenta y uno pasa a la primera posición. Qué gran carrera está realizando el piloto japonés. Viniendo desde atrás, ya les hemos ido avisando que ha ido haciendo vuelta rápida. Y ahí tenemos ya al menudo piloto japonés situado en esa primera posición de carrera. Porsche está quinto, aunque el grupo está muy, muy, muy unido. No hay diferencias apenas hasta Frederic Petit, que es el octavo. Y ahí hay pilotos que tienen mucho que decir todavía, como son Jorge, Hueda, Rossi, etcétera, etcétera. El mismo Jan Santi. Manaco, también un piloto rapidísimo que se ha metido por fin en el grupo y está rodando sexto. Atención a Wic, que intenta abrir un pequeño hueco. Es que ha batido el récord nuevamente. Dos minutos, un segundo, ciento noventa milésimas. Está rodando cada vez más deprisa. El jovencísimo piloto japonés Yuichi, Wic. Hueda fue segundo, tercero Rossi. Cuarto, Jan Santi. Quinto, Jorge Martínez Azpar. Maturana está rodando decimo sexto. Mientras que Sardá es vigésimo. De momento, tan solo tres abandonos en carrera. Y el grupo, ese grupo de ocho pilotos que sigue rodando muy, muy juntos, intercambiándose las posiciones. Manaco se ha lanzado también a una fuerte ofensiva. Ahí está Jorge ahora tras la estela de Jan Santi. Lo que pasa es que ahí la molestaba a Jan Santi, a Jorge. Manaco, ahí le tenemos con la onda número tres en esa cuarta posición ahora. Atención a Hueda, que se sale de la aspiración de Yuichi. Pasa a la primera posición. Hueda pilotando la onda número siete. Ahora han abierto un hueco Hueda, Uy y Rossi respecto a los demás. Vamos a ver si ese hueco no es definitivo. Estamos a menos de catorce para el término de esta carrera de ciento veinticinco. Décima prueba puntuable que se está disputando en el circuito Nelson Piquet-Yacarepaguá de Río de Janeiro. Jorge tiene que tratar de remontar posiciones porque estos tres hombres están marchando ligeramente. Sí, bueno, lo que pasa es que quedarse ahí en esa pelea, bueno, lógicamente si se ha quedado es porque le está costando el poder seguir con ellos. Ahí veíamos a Rossi cómo se salían. Muy activo Hueda. Rossi esperando una oportunidad mejor también. Rossi que no consiguió la poli. Atención a Rossi, hablando de Rossi, que ha bajado a rodar en 2.00. Número 889 milésimas, nuevo récord del circuito, mejorando, a punto de mejorar, quería decir, el tiempo de entrenamientos. De momento están rodando ya en tiempos casi de la pole. Hay que decir que Maturana lo ha hecho aquí muy bien, incluso en los entrenamientos hacía unos buenos tiempos. Se encontraba en una posición muy buena y ahora es décimo quinto, pero con unos tiempos francamente buenos. Nos están mejorando primero la moto de WI, que es el piloto número uno del equipo, y luego a su vez también la de Juan Enrique Maturana, el piloto granadino. Vamos a ver si pronto puede estar la moto del piloto español al nivel de la de WI. Están haciendo trazadas diferentes como hemos visto ahí. Mientras cae en el plano, ahora veíamos o intentábamos ver la pura frenada de Valentino Rossi. Vemos por la izquierda de la imagen con la 46, atención a Hueda, por la derecha, lo han rebasado los dos. En velocidad punta, ahí se ha puesto de manifiesto que la Yamaha ahí tiene menos potencia de punta. Menos que la Aprilia de Rossi y la Honda de Hueda. De momento ahí vemos al valentísimo Rossi, intentando marcar un ritmo diferente. Vuelta rápida para Rossi. Teníamos ocasión de ver antes unas imágenes de Rossi cuando tenía 8 o 9 años corriendo en car y ya iba velocísimo. Y después corriendo en minimotos y también iba rapidísimo. Claro, así desde pequeñito ya en car y en minimoto hasta llegar a la que no es todavía la culminación de este piloto al que le queda todavía mucha vida deportiva por delante. Tiene tan solo 18 años y esta temporada ya lleva 7 victorias, 4 de ellas consecutivas. Manaco es el piloto que trata de contactar con el trío compuesto por Rossi, Hueda y Uy. Vemos al fondo a Jorge Martínez Aspar, que es el primero del segundo grupo. En principio era de 8, pero se ha dividido en 2 de 4. Vamos a ver si esa distancia no es insalvable para Jorge Martínez Aspar. Que de momento está rodando quinto, estamos a menos de 12 para el final. Ahora hay una ligera neblina, verán ustedes que la calidad de la imagen no es la misma que en las carreras anteriores. Aquí se hace de noche muy muy pronto. A las 5 y media de la tarde prácticamente ya no hay luz. Ahora en el invierno austral. Ahí vemos a Rossi como se pelea por no perder la aspiración en ningún momento de Hueda. Es un viraje largo. Viraje que les llevará ahora a la línea para la zona más rápida. Y a Manaco, atención, que ha llegado ya a contactar con Huy. Ha reducido la diferencia, la ha neutralizado. Llevemos al fondo a Jorge, Giancanti, Quequinello y Frederic Petit. El hueco que se va haciendo cada vez más grande entre Manaco y Jorge Martínez Aspar son ahora 2 segundos, 600 milésimas. Un momento ahí está Rossi tirando nuevamente del grupo. El hueco se va haciendo cada vez más grande. Porque Martínez Aspar que momentáneamente está imposibilitado de reducir esta diferencia. De momento ahí vemos esos cuatro pilotos. Manaco ya bastante cerca. Manaco está prácticamente ya con ellos, como vemos. Manaco es el piloto que se salió del grupo de atrás y neutralizó la diferencia. Cósmico Rossi. Por ahí hay en la pizarra de marcaje. Valentino Rossi, un piloto muy extrovertido. Y que está haciendo bromas casi todo el día por el pado. Ahora sigue tirando con mucha fuerza ahí. Estamos en el ecuador de esta carrera de 125. Que anteriormente iba en un grupo de ocho y que se ha fragmentado en esos dos cuartetos. Ahí hemos visto como Rossi en ese trozo lo ha hecho un poco más rápido que Ueda. Atención a Manaco que ya está completamente detrás de Uy. Maturana sigue el decimoquinto. Yusésar da vigésimo primero. Que junto con Jorge Martínez Aspar son los tres supervivientes de los cuatro que participaban. Tuvo que retirarse anteriormente a Boxes por problemas mecánicos Nieto Junior. Cuando desde esta imagen cenital podemos apreciar sobre todo las frenadas. Que muchas veces en los planos frontales no las apreciamos en toda su plenitud. Y ahí está Uy en esta pura frenada espectacular que casi llega a contactar con Manaco que es tercero. Ahora Manaco sin duda se tomará un respiro ahí para lanzar un ataque. Manaco que busca desesperadamente su primera victoria esta temporada. Y la primera también de subida deportiva después de haber sido segundo en tres ocasiones consecutivas. En Francia, en Holanda y en Imola. Un piloto muy muy rápido que todavía no ha tenido la suerte de subir al peldaño más alto del podio. Ahora Jorge es séptimo. La iniciativa del grupo la tomadora Gian Santi. Con él en marcha Kequinelo. La cabeza de carrera que ha pasado por ella de meta. Rosy Hueda, Tamac, Manaco, Uy. Porque ha pasado séptimo. Y atención a Zacata que está a punto o está muy próximo al grupo donde está Forza Martínez Aspari. Además Zacata que está rodando un segundo más rápido que todos los componentes del segundo cuarteto. Zacata está haciendo tiempos ahora de cabeza de carrera. Al igual que Tokudome y Locatelli. Que son un décimo y dúo décimo respectivamente. Menos de diez para el final. Rosy que sigue mandando con autoridad en esta décima prueba puntuable aquí en el circuito... ...de Jacarepaguá cercano a la ciudad de Ríos de Janeiro en Brasil. Ahí se ha metido un pequeño susto Hueda. Ahí vemos a un piloto con vuelta perdida. El momentáneo está a punto de estocarse. Hueda con Manaco. Atención a Uy que viene de atrás con mucha velocidad punta. Atención a Manaco que ahora ya es segundo. Manaco que va a intentar conseguir superar en alguna ocasión... ...que se lo apresente para superar a Rosy. Un circuito con bastantes problemas para poder pasar. No hay unas frenadas muy violentas. Qué remontada ha hecho Tomomi Manaco en este último tercio de carrera. Ahí hemos visto cómo han pasado al piloto con vuelta perdida. Se trataba del brasileño Heraldo Tomé, uno de los seis pilotos invitados. Uno de ellos, César Barros, hermano de Alex Barros. Ahora que hay un poco Rosy. Rosy intentará sin duda en algún momento de carrera, en estas menos de diez vueltas que faltan para el final... ...dar un cambio de ritmo más rápido. Ahí está Uy que rebasa a Manaco. Recupera la segunda posición. Uy que su mejor lugar esta temporada, su mejor puesto ha sido un cuarto conseguido en el Paul Ricard en Francia. En la última carrera en Alemania cayó. Y sin duda Uy, que al igual que Manaco, busca una victoria. Y sobre todo Uy busca un podio. Ahora se ha quedado Hueda ligeramente rezagado. Tres japoneses tras la caza y captura del italiano Valentino Rossi. En ese grupo. Tres japoneses, un italiano. Hueda que se queda. Y el grupo de atrás, que sigue formado porque Quinelo, Jansanti, Jorge Martínez, Aspari, Frederic, Petit, Takata... ...que sigue rodando un segundo más rápido que el grupo, donde está Jorge. Está reduciendo la diferencia. Atención a Manaco. Ahí lo tiene muy fácil Manaco para superar a Rossi. De momento, ahí está la lucha que llevan estos cuatro pilotos. Quitando un poco... ...Fuera, que se ha quedado un poco descolgado, pero ya está ahí. Todos los pilotos que están en ese grupo y algunos de los que están atrás, como Jorge Martínez, Aspari, han estado ya en la cabeza de carrera. Como es el caso de Jorge Martínez, Aspari, Mirko Jansanti. Por lo tanto, una carrera muy disputada al principio y ahora ha quedado reducida a la lucha que están manteniendo ahí en ese primer grupo. Donde uno de ellos, de seguida, así se va a quedar fuera del podio. El segundo grupo está muy, muy retrasado. Está a casi seis segundos. Manaco que pasa por línea de meta. Atención a Hueda. Que se había quedado. Ha recuperado la diferencia. Y en ello le ha ido el récord. Hueda, dos minutos, setecientas treinta milésimas. Nuevo récord de este circuito brasileño. Ahora ha pasado la cabeza de carrera de Uichi Ui. La cabeza que va cambiando continuamente. Menos de ocho para el final. Jorge Martínez, Aspari, sigue séptimo. Maturana, decimo quinto. Vigésimo segundo, Josep Sardá. Aquí está una lucha bastante importante. Habrá que ver a Rossi cuando hace el cambio de ritmo. Porque eso lo hace cada carrera. Lo que pasa es que todavía faltan ocho. Sí, ya le dicen alguna pura frenada. Atención a Seidler. Manfred Seidler, que tan magnífica actuación tuvo hace quince días en el circuito de Nürburgring. Donde fue tercero. La primera vez que subía al podio el joven piloto alemán. Además aquí con unos buenos tiempos. O sea, aquí tenía dos, cero, uno, tres. Ahí está entrando todo el grupo. Al final, Wui, se ha quedado cuarto. Ahí está Jorge. Este es el grupo de atrás. Jorge que marcha ahora tras Mirko y Anzanti. Ya se ha metido Zacata también en ese grupo. Ahí está Jorge en primer término, Kequinelo. Zacata viene muy fuerte de atrás. Se sigue rodando, sigue rodando un segundo más rápido que estos cuatro pilotos. Y vemos al japonés en la octava con la Aprilia número ocho. Rodando quinto de ese grupo, noveno de carrera. Por lo tanto vamos a ver ahora Zacata el tiempo que tarda si mantiene ese ritmo en recuperar posiciones. Sí, bueno, ha podido llegar ahí. Ahora lo que pasa es que le va a ser más difícil de poderse escapar, ¿no? La cabeza está rodando en 2-1. Ahí está el quinteto. Mientras los hombres del segundo grupo están haciendo 2-2. Una diferencia muy alta. Atención también a Locatelli que viene en un décima posición. Rodando muy rápido. Maturana ha recuperado dos puestos ahora. El décimo tercero. Muy bien Maturana, ¿eh? Maturana que está en un grupo de Stan McCoy, Borsoy y Henker. Atención a Hueda que ahora ya se pone a mandar en carrera. Hueda que marcaba la pole. Estamos a menos de siete para el final. Ahora sí intentarán bajar a rodar a ese tiempo de 2-0-0. Hueda con la onda número 7. Tienes, Rossi, Manaco y Ui. Como les decíamos, tres japoneses y un italiano de momento en el parcial, en la provisional. El italiano les ha ganado a todos la partida. El italiano que es líder destacado en la provisional con 195 puntos por 123 de Hueda que es segundo. Sorprendentemente, Sakata, que ha estado muy activo durante todo el campeonato. Ha tenido una muy mala salida. Está recuperando. Y anteriormente le veíamos en el grupo donde está Jorge Martínez Aspar. Sí, pero se ha quedado ahí. Ahora, mirad el tirón que está pegando Hueda. Hueda está tirando ahora con muchísima fuerza. Cuando estamos ahora a menos de siete. Vamos a ver los tiempos que hace Hueda. Seguro que va a ser un buen tiempo. Y sobre todo la reacción del trío de atrás. Del trío que marcha atrás él. O sea, que es el cuarteto. Pero lo cierto es que ahora está tirando Novoro Hueda con muchísima fuerza. 2-0-8 para Hueda. Y ha rodado, pues, del orden de seis, siete décimas más rápido que Rossi, por ejemplo. Jorge Martínez Aspar, sexto. Sakata, que sigue en la última posición del grupo donde está Jorge Martínez Aspar. Sí, pero es otra cosa que no se entiende. Sakata había hecho un 2-0-1, ahora está haciendo 2-0-3. Y está ahí detrás en este grupo. Atención a Rossi, que se va a buscar a Hueda. Y Maturana, que ha perdido una plaza en favor de Henker. La distancia se va reduciendo. Aquí no se permiten escapadas. Ahí vemos el tirón fortísimo que está dando Rossi para que no se escape Hueda. A Rossi le gusta ser primero. Ahora se está rompiendo un poco el grupo. Se está quedando un poco más descolgado. Y ahora se va a empezar a rodar, yo creo, en 2-0-0. De momento ahí, cómo coge la aspiración Hueda del doblado. Ahora, ahora, vamos a ver si Rossi se puede meter al entrado del viraje con el doblado. No creo que le haya molestado mucho. De momento, Manaco se va con Rossi. Uy, es el que está teniendo ahora más dificultad. Rapidísimo Rossi. Ahora otra vez estábamos mucho más cerca, Uy, de Manaco. Valentino Rossi, que junto con Mick Dujan lleva el mejor porcentaje de victorias. Y con respecto a las veces que ha tomado parte en grandes premios, Mick Dujan ha participado en 115 ocasiones. Ha conseguido 42 victorias. Lleva un 36,5% de porcentaje de victorias sobresalidas. Y Valentino Rossi lleva 24 carreras y 8 victorias. Lleva un 33%. Por lo tanto, los dos líderes, uno de 500 y otro de 125, con unos porcentajes realmente fabulosos con relación a las veces que han tomado parte en carrera y las victorias conseguidas. Hueda, atención, nuevo récord. Dos minutos, 318 milésimas. Está tirando ahora el japonés de una forma endiablada. Ahora el grupo, como ven ustedes, bastante más estirado. Bueno, Valentino Rossi, que intentará por todos los medios, ahora que faltan menos de 5 para el final, evitar que igual que Hueda le quitó la pole, le vaya a arrebatar la victoria. De momento, el japonés que consiguió la pole, muy activo, hay en esa primera posición Hueda que lleva dos victorias esta temporada. Precisamente la de su país y la de Austria. Ahí vemos como ahora han abierto un hueco, tanto Rossi como Hueda. El único que se ha ido a buscar a Hueda es Rossi. Hueda se ha quedado un poco más descolgado. De hecho, la vuelta anterior ha habido nueve milésimas de diferencia de Hueda a Hueda, a Hueda, perdón. Sí, están teniendo muchísimos problemas. Ahora Hueda y Manaco por seguir el ritmo de Hueda en primer término y de Rossi en segundo. Ahí vemos a Manaco y a Hueda, tercero y cuarto. Y el cuarteto que ahora también se ha partido. Dos duos momentáneos, Hueda, Rossi por un lado, Hueda y Manaco por otro. Cuando estamos a menos de cinco vueltas para el final, Maturano sigue décimo quinto. Ha retrocedido dos puestos. Ahora en beneficio de Gino Borsoi y Gary McCoy. Mientras que Jose César, por su parte, es décimo noveno. Nuevo paso por línea de meta, menos de cuatro ahora. Atención a Rossi, que ha marcado récord. Récord de Rossi, dos minutos setenta y cuatro milésimas. Ahora que se va, que se ve la meta cada vez más cerca. Son quinientas treinta y cinco milésimas las que separan a Rossi de Hueda. Ahí tenemos la diferencia que el italiano ha reducido ahora notablemente. Ahí ven ustedes en la sobreimpresión ese récord que les anunciábamos. Manaco y Huy, tercero y cuarto. Jorge Martínez Aspar, quinto. Están cabezando el grupo en el que están Gian Santi, Petit, Quequinelo, Zacata. Ahora también Tokudome y Locatelli. Lo que era un quinteto, ahora es un sexteto. Y a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo ahora Manaco por recuperar el espacio perdido, el fuerte ritmo impuesto por Hueda y Rossi se lo va a poner muy, muy, muy difícil. Una diferencia que en el paso por meta era de dos segundos, trescientas sesenta y tres milésimas sobre Rossi. Ahora Rossi ya mucho más pegado a Hueda. Ahora estamos a menos de cuatro para el final. El final de carrera bastante importante. Aquí hay uno que se queda sin plaza en podio. Una diferencia ya importante la que llevan Rossi y Hueda sobre Manaco y Huy. Ahí está ya Rossi que se ha echado encima del japonés, como se crece el italiano. Bueno, qué nivel de lucha, qué nivel de conducción tiene Rossi. Piloto que se había ido bastante Hueda. En cambio él ha seguido luchando hasta que le ha dado Kazan. Bueno, ya lo tiene ahí prácticamente. Vamos a ver ahora si reacciona Hueda al mirar ahora y ver que tiene a Rossi pegado ahora tras la estela de su onda. Una diferencia que puede ser insalvable entre Hueda, Rossi respecto a Manaco y Huy. Ahora son tres segundos, novecientas una milésima. Les han metido un segundo y medio ahora en esta vuelta. Cuando estamos a menos de tres para el final. Jorge Martínez Asparga ha pasado quinto, sexto Yansanti, séptimo Petit. Quequineo, octavo, noveno, sacata, décimo Tokudome, undécimo Locatelli. Un grupo de atrás que está ahora con siete componentes. Y que está mandando Jorge Martínez Asparga. Vamos a ver si puede hacer esa quinta plaza, ya que en las tres últimas carreras ha sido sexto. Jorge Martínez Asparga ha subido en dos ocasiones al cajón esta temporada. Tercero fue en Jerez y segundo en el Gran Premio de Italia en Mugelo. Ahí están las diferencias respecto a la cabeza de carrera. Jorge Martínez Asparga, 19 segundos sobre Hueda. O mejor dicho, Hueda sobre él. Vemos a Japones con las siete. Rossi que intenta coger la estela. Al fondo vemos a Manaco y a Ui. Y Rossi que ya tiene y que ahora lo ha intentado en ese viraje. Ha intentado meter la rueda, meterse por el hueco. Vemos ahí la frenada espectacular. Tiene buena aceleración buena, ¿eh? Sí, sí, una buenísima. Que ha neutralizado Rossi con esa apurada de frenada espectacular. Faltan menos de tres para el final. Y en el grupo de Jorge hay una pelea endiablada, ¿eh? Tremenda, tremenda. Ya decíamos que están Jorge, Jansanti, Petit, Quenelo, Sakata, Tokudome, Locatelli. Detrás hay otro grupo en el que están Henker, McCoy, Borsoy y Maturana. Maturana que sigue el decimoquinto. Decimo noveno, Giuseppe Sardà. Ahora parece que está abriendo un pequeño hueco Jorge Locatelli. Jorge y Locatelli están abriendo un pequeño hueco. Ahí está Rossi que está... Estamos a menos de dos vueltas y va a intentarlo por algún sitio superar a Hueda. Seguro que el italiano no se conforma con esa segunda plaza. Vamos a ver la magia que hace Valentino. Ahora tiene que estar poniendo muy nervioso a Hueda. A pesar de que es un piloto muy, muy veterano. Fíjate lo que es una mirada para atrás. Vamos a ir a echar encima a Rossi. Casi le ha costado que Rossi le rebasara. Y yo creo que en alguna zona le va a meter la moto. Ahí ven ustedes las diferencias de Hueda, Rossi, respecto a Manacu, 5 segundos. Y a su vez, 16, estos últimos sobre el grupo donde está Jorge Martínez Aspar. Tiene una buena aceleración la moto de Hueda. Ahora yo creo que aquí Rossi va a buscar la aspiración. Algo le ha pasado a Rossi. Se levanta, coge. Se ha levantado. No me lo puedo creer. ¡Oh, qué listo es! Va a esperar. Va a esperar a otra vuelta. ¿Has visto cómo se ha levantado? Vamos a ver porque algo tiene que estar tramando el travieso Rossi. Cuando estamos a menos de dos vueltas para el término de esta emocionante carrera de 125, sobre todo por ver el vencedor en la de 250 tuvimos a Jack y a Arada. Y ahora tenemos a Hueda y a Rossi. Manacu y Gui, que ya han tirado la toalla. Y vamos a ver si Jorge Martínez Aspar puede mantener a su permacía de ese grupo. Es quinto. Ahora es sexto, Jorge. Desde este circuito podemos tener información que no se ve en pantalla. Sí, afortunadamente tenemos la posición de comentarista muy alta, aunque está muy lejos del Pado aquí, de la sala de prensa. Ya tiene el sitio para pasarlo, el Rossi. Vamos a ver, última vuelta. Vamos a ver qué sucede. Lo tiene clarísimo, Rossi. ¿Dónde le va a pasar? Vamos a ver la estrategia. Ahí está Manaco y Gui, que se están jugando una plaza en el cajón. Y ahora pasa el grupo, donde está Jorge. Ha pasado Jorge II del grupo. Concretamente ha pasado sexto. Y vamos a ver... Ya verás en la recta lo que le va a hacer. Donde intenta sorprender. Mira, aquí se va a pegar a él. Aquí está pegadito. Ahora va a salir muy pegado en este redondo de derechas. Muy pegado. Y aquí en plena recta le va a romper el adhesivo. Si no me equivoco, creo que es aquí. Vamos a ver si se cumplen los pronósticos del Maestro Nieto, que suele fallar muy pobres veces en estas ocasiones. Se ha levantado antes aquí. Mira, ya está buscando la aspiración. Y además se va por dentro. Ahí está Rossi. Se ha ido por dentro. Y se va casi de la pista. Se ha salido la aspiración y lo tiene muy justo. Sí, sí. Pero ha avanzado. A pesar de que intentaba cerrarlo Gueda, lo estaba llevando fuera. Pero afortunadamente Valentino Rossi ha aguantado el tipo. Y ahí le tenemos con la Aprilia número 46. Se ha caído Rossi. Se ha caído. No, Rossi no. Rossi, otro piloto. No, Rossi no. Rossi estaba ahí. Ah, es que era... He visto un mano verde antes de que saliera aquí en pantalla. Me creía que era Rossi. Ahí está Rossi. Sí, sí. Están doblando a pilotos con vuelta perdida. Te conste que yo no le quiero evitar la victoria a Rossi. No, ya lo sé, ya. Ahí está Rossi con la 46. Gueda con la 7. Todavía puede tener tiempo de reacción o intentarlo el piloto japonés. No creo que lo pruebe. Bueno, japonés que se ha ido por la hierba. Ahí sí que ha perdido la carrera. Ahí ya definitivamente sí. Ahí definitivamente sí. Primero Rossi. En el sitio donde había previsto Ángel Nieto. Rebasa a Gueda. Está clarísimo. Bueno, y ahí está Rossi venciendo con total autoridad el gran premio de Brasil. Veíamos a su mánager, a Jampiero Saki, en lo alto del muro, festejando la que es la octava victoria de la temporada, quinta consecutiva de este joven piloto italiano de 18 años, que será de seguir así, será campeón muchísimo antes de que acabe esta edición 97 del Campeonato del Mundo. Jorge séptimo. Jorge ha entrado en la séptima posición. Vamos a ver la entrada en meta ahora de Maturana. Pero sobre todo, Rossi, qué gran carrera ha efectuado una vez más y cómo le tenía preparado el sitio perfectamente. Sí, bueno, yo creo que se ha visto bastante fácil. En la penúltima vuelta le hemos visto levantado. No quería pasar a Gueda hasta la última. Bueno, pues ahí está Rossi dando la vuelta de honor. Maturana que ha entrado en la decimoquinta plaza. Hacemos una leve pausa y enseguida estamos de nuevo con ustedes desde Río. Ahí seguimos viendo a Valentino Rossi dando la vuelta de honor a este circuito brasileño. Dando la vuelta de honor en una carrera donde al final tenía la estrategia perfectamente preparada y donde, aunque Gueda ha intentado llevárselo fuera para que frenara, afortunadamente ahí en esta zona del circuito la pista es muy ancha. Bueno, el caso es que esta es la quinta victoria consecutiva, octava de la temporada. Esto es lo que ha dado así el gran premio de Brasil. Les emplazamos el próximo domingo aquí en Estadio 2, campeonato de Europa desde Andestop. Prueba del Euroopen y una semana más tarde, la undécima, desde el circuito británico de Donington Park, donde disfrutaremos nuevamente del espectáculo del motociclismo. Nada más, saludos, muy buenas tardes.